Cuando yo digo que las tomas de posesión en este recinto tienen incorporada platea, tienen incorporada platea y como en buena actuación, tiene incorporado muchísimos aplausos y bien merecidos. Por tanto, lo primero que tengo que decirle a Paco es enhorabuena y gracias. Lo segundo que tengo que decir, y ahora me extenderé un poco a Paloma, es gracias, muchísimas gracias. Queridos compañeros de la Consejería de la Presidencia, altos cargos, también a la Secretaria General de Movilidad, por supuesto, a los medios de comunicación que se dan cita en esta mañana, también a los representantes de las organizaciones sindicales que aquí están, pero muy especialmente a todos vosotros, los empleados públicos, los compañeros de la Junta de Castilla y León y en concreto y en particular de la Consejería de la Presidencia. Asistimos a un acto que en cualquier organización tiene que tener un sentido de normalidad y normalidad hay en el relevo de Paloma y en la toma de posesión de Paco. De Paloma me cuesta hablar porque, bueno, yo a Paloma la conozco desde hace muchísimos años. Vosotros también la conocéis de mucho tiempo, de muchísimo trabajo y de muchísima dedicación aquí en la Consejería de la Presidencia y yo no puedo sino tener palabras de cariño, primero hacia la persona, por su manera de ser, por su talante, por su ternura, si me permitís la expresión y si me lo permite ella, y en segundo lugar por su profesionalidad, por su capacidad de haber encarado un tiempo complicado, un tiempo difícil como ha sido el de la pasada legislatura, de la mano del consejero Ibáñez, de Ángel, y en todo caso bajo la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco. Un tiempo en el que se ha avanzado en los aspectos de función pública. Yo hoy no me voy a referir a la función pública y a lo que tenemos entre manos, más allá de lo que diré a continuación y de una manera muy somera, porque tenemos oportunidad el próximo martes, dado que son los 20 años de la escuela, de la CLAP, de poder hablar y referenciar alguna cuestión que nos atañe a todos como empleados públicos. Pero sí que quiero reconocer y reiterar el agradecimiento en nombre del presidente y, por supuesto, del conjunto de altos cargos de la consejería y, si me lo permitís, muy particularmente en mi nombre, al trabajo realizado por Paloma en este tiempo. Sin lugar a dudas, hay dos consejerías, una la de Hacienda y otra la consejería de Función Pública, que tienen un cometido transversal. Y en ese cometido transversal, y especialmente en el caso de Función Pública, tiene que atender un doble interés. En primer lugar, el interés legítimo de los derechos de los empleados públicos, de todos y cada uno de los empleados públicos. En segundo lugar, tiene que atender, porque son centros directivos transversales, el interés, y yo siempre en ello insisto, cuando tenemos reuniones del Consejo de Dirección, de las consejerías. Hoy está aquí la Consejería de Movilidad, está también la Vicepresidencia, y nosotros, desde el ámbito de la Función Pública, necesariamente tenemos que atender las necesidades. Estamos al servicio del resto de la Administración. Y esto no lo podemos olvidar, queridos compañeros. Muchas veces tenemos la tendencia a querer ser una consejería más, y no lo somos. Somos la consejería que damos servicio al resto de consejerías. Y eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero lo que nunca puede tener es un olvido, porque si lo olvidamos, perdemos el sentido de lo que tenemos que operar y actuar. Por tanto, yo quiero encomendarle a Paco que no olvide nunca este doble interés, el interés de las consejerías y el de servir adecuadamente los derechos a través de las organizaciones sindicales a atender los derechos de todos y cada uno de los empleados públicos. De Paco, yo tampoco puedo decir mucho, porque Paco, bueno, pues es un histórico de esta consejería. No sé si estaba ya antes que la consejería, fijaros lo que os digo. Pero yo estuve aquí hace muchos años y ya me encontré con Paco. Somos compañeros de promoción de la facultad y sé que conoce perfectamente la materia y conoce perfectamente esos cometidos a los que me acabo de referir anteriormente. Y yo lo único que os pido a todos los que estáis o vais a estar acompañándole en este nuevo viaje que le apoyéis y le ayudéis, porque es importante que él se sienta respaldado para que llevemos a efecto eso que decía anteriormente. Dar respuestas a las necesidades de nuestros empleados públicos, hacerlo a través de las organizaciones sindicales y dar respuestas al conjunto de las consejerías. Yo no tengo nada más que decir. Agradeceros a todos vuestra presencia. Me encanta que hoy estemos tantos. Parece casi el vino de Navidad. Y lo único que os puedo decir es que muchísimas gracias, Paloma. Muchísimas gracias, Paco. Y a seguir trabajando. Buen día a todos.